Descubre la impactante razón por la que los organizadores del Miss Grand International no quisieron dejar ir a Luciana Fuster y terminaron eligiendo a Miss India como reina. Además, entérate el por qué decidieron chotear a Miss Grand Myanmar, dejándola en el tercer lugar y sin corona. La reacción de esta candidata te dejará sin palabras. No queremos soltar a Luciana Fuster y la queremos un año más reinando. Aún no estamos convencidos de ninguna candidata. Muchas no son como se ven en fotos, otras son raras y otras son aún inmaduras. ¿Por qué le quitaron la corona a Miss Grand Myanmar? ¿Fue una reacción de los organizadores molestos con ella? ¿Qué motivos turbios hay detrás de esta coronación? Mira todos los detalles de esta polémica en el siguiente video. No te lo pierdas. El Miss Grand International 2024 ha generado gran expectativa a nivel mundial, ya que en este evento de alto perfil se elegiría a la sucesora de la corona que hasta hace pocos días ostentaba la modelo peruana Luciana Fuster. Sin embargo, la verdadera controversia surgió con las reacciones de algunas concursantes durante el certamen de belleza. Este viernes 25 de octubre, Luciana Fuster concluyó su reinado como Miss Grand International 2023. Luego de un año en el que cautivó al público con su carisma y simpatía, se dio la corona en una ceremonia muy emotiva. un año en el que cautiva. Sin embargo, uno de los momentos más comentados no fue la despedida de la peruana ni tampoco la coronación de la nueva reina, sino las reacciones de la candidata del Miss Grand Myanmar. Es crucial destacar que Thaisun Yain sobresalió en cada fase del certamen. En las preliminares, deslumbró con un elegante vestido de noche, un audaz traje de baño y un traje típico innovador que capturó todas las miradas. La última presentación de la joven modelo no pasó desapercibida. Su traje típico, inspirado en una antigua reina guerrera de Myanmar, fue mostrado de manera incompleta, provocando aún más interés y comentarios negativos. Antes de intensa interpretación, Yain parecía descompensarse con una aparente crisis de ansiedad que la hacía mostrar raros gestos en el rostro y cuerpo. Esto la llevó a llorar y a mostrar dificultad para respirar en brazos de varias personas. El equipo de asistentes acudió rápidamente para brindarle apoyo, y la situación generó preocupación entre el público y en las redes sociales. Sin embargo, a pesar del estado en que se encontraba la candidata, los usuarios no tuvieron piedad y la atacaron, calificando su comportamiento como simple berrinche y pataleta. En medio del caos, se reveló que su desmayo fue causado por el peso de su traje, que alcanzaba los 200 kilos, y que no pudo soportar, razón por la cual se le impidió llevarlo completo. Ya clasificada para la gran final, Faye Sun Yain se perfilaba como una de las candidatas indiscutibles de esta edición. La modelo primero logró asegurarse un puesto en el top 20, desatando una oleada de entusiasmo entre sus seguidores. Su actuación excepcional la estaba impulsando hacia la ansiada corona. Niyain, tras un espectacular desfile en traje de baño, se colocó en el top 10 del Miss Grand, consolidándose como una de las favoritas. La birmana reafirmó su estatus como una competidora formidable, acercándose cada vez más al gran premio. Las diez candidatas brillaron intensamente en el desfile de traje de gala, mostrando su mejor versión en cada paso. Entre los países que lograron destacar en este selecto grupo se encuentran Brasil, España, Filipinas, Francia, Reino Unido, India, Indonesia, Myanmar, Perú y República Dominicana. Las modelos ofrecieron un espectáculo impresionante al lucir sus trajes de gala. La candidata de Myanmar se destacó al clasificar entre las cinco mejores de la competencia. Entre las jóvenes favoritas del certamen se encontraban países como Filipinas y Brasil, seguidos por India y Francia, que aseguraron los últimos lugares disponibles. La decisión final se acercaba para elegir a la sucesora de Luciana Fuster, Miss Grand International 2023. La intriga se apoderó de todos cuando la candidata de Brasil quedó en quinto lugar. A pesar de que restaban tres puestos más para alcanzar la corona anhelada, la birmana sintió un alivio al ver que el cuarto puesto fue otorgado a Francia. Los nervios se intensificaron, ya que solo quedaban dos puestos para ganar el certamen. Faye Suniain, anunciada como la tercera finalista, no pudo ocultar su sorpresa y decepción por no ser la sucesora esperada. Rachel Gupta, la representante de India, se coronó como la ganadora del certamen en una final electrizante en Bangkok, Tailandia. Luciana Fuster, la ex-reina coronó a su sucesora, dando paso a una nueva era con la reina del Miss Grand International 2024 y marcando el inicio de 2025. Lo que más impactó del triunfo de la candidata de la India fue la reacción de Tye Suniain, quien no pudo ocultar su frustración por no alzar la corona en nombre de su país. Su descontento fue evidente durante toda la ceremonia y rápidamente se volvió viral entre los cibernautas. Otros videos muestran a la modelo birmana siendo transportada por miembros de la organización. En las imágenes, se ve que algunas personas le quitan la corona y le sacan la banda. Además, Faye se unía en Yora y se queja desconsoladamente por el resultado. Su llegada al hotel, descalza y escoltada, intensificó aún más la controversia tras su pérdida. La competencia del Miss Grand International 2024 fue altamente polémica. A medida que se acercaba la final, un post en redes sociales desató una ola de rumores, revelando que el dueño del certamen no estaba convencido sobre la elección de su sucesora. Nawat y Teresa no quieren soltar a Luciana Fuster y la quieren un año más reinando. Según mis chismosos, los tailandeses aún no estarían convencidos de ninguna candidata de este Miss Grand International 2024 hasta el día de hoy 23 de octubre. Aún no hay quien iguale a Luciana este año. El presidente del concurso de belleza expresa su desilusión con las nuevas candidatas, quienes aspiran a sustituir a la peruana. Nawat se ha decepcionado mucho de varias chicas, tanto así de llegar al extremo de decirlo en lives y más. Muchas no son como se ven en fotos, recalcó Nawat TV. Otras son raras, otras son aún inmaduras, hay chicas que tienen muchos seguidores, pero en likes están bajas. Según informaron, ninguna de las candidatas lograba atraer su atención para reemplazar a Luciana Fuster, quien tras esta revelación, ha dejado el listón muy alto. En conclusión, no tienen lo que Luciana sí tenía, desde que pisó la competencia en 2023. Los dueños decidirán este viernes 25 a quien coronan, porque aún él no tiene a su reina elegida como en años anteriores después de la preliminar. En este contexto, sorprende el asombro de muchos usuarios de internet, incluidos los fanáticos de la candidata que representaba a Myanmar. En un video publicado, se detalla el proceso de maquillaje que siguen las concursantes antes de salir a competir. Sin embargo, la impactante transformación de Nine dejó sorprendido a muchos. Asimismo, a raíz del mensaje difundido en redes, el comportamiento de Mr. Nawat y Mr. Teresa con Luciana Fuster, durante la despedida de su reinado como Miss Brand International 2023, ambos han generado controversia por la tristeza que mostraron. Fuster recibió un homenaje sorprendente mediante un video que destacó su trayectoria y logros como reina de belleza. El certamen de Miss Brand International 2024 ha generado un sinfín de comentarios. Más allá de la nueva reina de belleza, la controversia se desató con la reacción de la participante de Myanmar y su organización al enterarse de que no fue la sucesora de la modelo peruana. ¿Qué piensas de esta situación? Queremos conocer tu opinión. Deja tus comentarios y únete al debate. Hasta pronto.